... Radio Ebro, servicios informativos. Pues una reivindicación histórica, tocaba ya, teníamos que cerrar el eje por San José y las fuentes... ...y efectivamente hay que rehabilitar la ciudad y esos eran los grandes olvidados... ...después de la margen izquierda que ya se ha transformado gracias a la Expo... ...ahora toca la orla este, es un compromiso con los ciudadanos y es un proyecto que hay que ponerlo en marcha ya. Bueno, pues este es un plan que nosotros, después de escuchar al señor Pereza Nadón, después de escuchar al alcalde... ...lo dijimos ya en el debate del Estado en la ciudad, que uno decía que era un plan de revitalización... ...y el alcalde lo sigue vinculando a un gran proyecto que es Expo Paisajes. En cualquier caso no es un plan de revitalización, es una recalificación urbanística en toda regla. Está claro que el Partido Socialista sigue apostando por ese modelo expansivo de la ciudad... ...porque crear en la zona este de la ciudad una urbanización de 2.500 viviendas... ...es generar un nuevo barrio, un nuevo barrio que necesitará equipamientos... ...y por lo tanto hay que pensar que las plusvalías que de esta recalificación urbanística... ...se puedan derivar van a ir invertidas en la propia ciudad expansiva y no en el barrio consolidado. Nuestra apuesta pasa por revitalizar los suelos urbanos que a verlos los hay en San José y en las fuentes... ...e invertir lo que se saque de esta urbanización en el barrio, en la consolidación del barrio. Es el momento de apostar por la ciudad consolidada, es el momento de apostar para que los vecinos... ...puedan seguir viviendo en sus barrios tradicionales. Ha pasado la etapa de crear nuevos barrios y nuevas zonas de expansión. Pero además hay una pregunta que todavía no nos han respondido con respecto a la orla este... ...y es ¿qué pasa con la central eléctrica que está ubicada en medio de esa parcela? Es una central que hay que retirarla, es la que presta electricidad no sólo a la línea ferroviaria... ...sino a todo el barrio y hay que trasladarla. ¿Y quién corre a cargo con las plusvalías de ese traslado? Bueno, la ciudad de Zaragoza tiene una deuda pendiente con el cierre este de la ciudad... ...es absolutamente necesario terminar ese proyecto y sin duda si hemos trabajado mucho... ...en el norte de la ciudad y en el sur de la ciudad, si el tranvía va a completar... ...desde el punto de vista de la movilidad ese eje norte-sur, nosotros tenemos que trabajar... ...en los cierres este-oeste, en la movilidad y en los últimos proyectos urbanísticos... ...que dan cierre a la ciudad, así que creo que es una deuda histórica muy importante... ...y que el futuro de la ciudad en cualquiera de sus escenarios pasa por esta operación.